He venido a cantar la Tierra Nueva, había ya la morena y vegetal. Yo no traigo ni un llanto ni una crema, yo no acuso a lo desde el pasado. Traigo un grito secreto del futuro, un idioma prestigio universal. Arbolito sin raíces, lo lleva el viento al galope. Y si el viento no es muy bien, ¿a qué no vas a culpar? Digo quito sin barba y con linajes, digo el alma bajando hasta la lava. Por maderitas de araña que la cuidas, por rocosos enteros hacia el mar. Digo selva, cuaraña y primavera, mate verde de ríos como siempre. Tengo un brazo motor sobre los troncos y un azul corazón de palambí. Arbolito sin raíces, lo lleva el viento al galope. Y si el viento no es muy bien, ¿pa' qué lo vas a montar? Y si el viento no es muy bien, ¿pa' qué lo vas a montar? Y si el viento no es muy bien, ¿pa' qué lo vas a montar? Y lo llevo hasta el mar por las palmillas, por el hielo profundo y cristalino. Y lo abrazo a las barras y al final. O lo encallo en la piedra, rampa el mar. Es por eso que nombro el hoy del clima, y aborrezco de fuerte a los traidores, los que miran sin ver un continente, los que niegan futuro y libertad. Volaré en una nueva carabela al aroma ceviche de Tijuana, y en el trópico azul de Pernambuco sonarán los cajones de Callao. He venido a cantar la cordillera, dinosaurio brutal de puro a puro. He venido a cantar la tierra nueva, a viajar la morena y vegetal. Yo no traigo ni un llanto ni una caja. Yo no acuso a ladrones del pasado. Traigo un grito sereno del futuro. Un idioma, un vestido universal. Un arbolito sin raíz, lo lleva el viento a una noche. Y si el viento no es tu viento, ¿a qué lo vas a montar? Un arbolito sin raíz, lo lleva a la tierra juventud. Un grito sereno del genere. Un grito sereno del futuro. ¡Vamos!